Música Música Yaco Llegale una foto A la foto Yaco, bien Yaco, bien, bien Eso somos familia Somos familia Somos familia Eso mueve a más este dinero Eso mueve a más Esa es la familia Ahí está la dinastía La dinastía La dinastía Agárralo, agárralo Salúdalo, salúdalo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias Muchas gracias Muchas gracias